Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo pesar que te cojo Y va guiándome, llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille Porque a la que te pille, un beso esmojado, sabe que te maravilles, no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla, estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella, me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella, creo que voy a enloquecer Quisiera saber, que de una vez, por qué te envíe y ya se fue Si un día la ve, pregúntele, si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, ven y dile que vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Ecuador N.I. C.K. N.I. C.K. E tu sabe